Hola, soy Pilar Carrasco, alumna del curso MCSE de Tajamar, y en este videotutorial os voy a enseñar a crear una zona integrada en directorio activo usando el entorno gráfico de Windows Server 2012 R2. Para esta práctica voy a utilizar dos máquinas que son controladores de dominio en las cuales ya tenemos instalado el rol de DNS. Lo que vamos a hacer es crear la zona integrada en directorio activo en LONDC1 y vamos a ver cómo se nos replica en el servidor DNS de LONDC2. Así que comenzamos la práctica. Estamos en LONDC1, vamos a Utilidades y abrimos la consola de DNS Manager. Una vez que la hemos abierto, nos posicionamos en el apartado de Zona Directa, damos botón derecho y elegimos Nueva Zona. Nos aparece ya el asistente para crear la zona y damos a Siguiente. Lo primero que nos pregunta es el tipo de zona que queremos. Vemos que por defecto viene Zona Primaria y que viene Integrada en Directorio Activo. Si eligiéramos Secundaria, veríamos que se nos deshabilita la zona integrada en Directorio Activo, por lo que todas las zonas integradas son primarias. Lo volvemos a señalar como estaba y damos a Siguiente. En esta ventana lo que nos pregunta es cómo queremos que se nos repliquen los datos. Tenemos puesto de que se nos repliquen a todos los servidores DNS de controladores de dominio en nuestro dominio Adatoo. Damos a Siguiente y le ponemos nombre a la zona. Por ejemplo, le vamos a poner Valladolid. Le damos a Siguiente y nos pregunta cómo queremos que sean las actualizaciones dinámicas. Al ser una zona integrada en Directorio Activo, nos recomiendan que sean solo seguras. Así que ahí lo dejamos. Damos a Siguiente y finalizamos. Con estos datos hemos creado ya nuestra zona integrada en Directorio Activo. Si le damos botón derecho, Propiedades, aquí aparecen el tipo que es, la replicación que tiene, las actualizaciones dinámicas, por si queremos cambiar algo. Y también nos aparece una pestaña de seguridad que solo aparece en las zonas integradas en Directorio Activo. Donde nos permite aplicar diferentes permisos a los usuarios que van a hacer uso y gestionar la zona. De momento no vamos a tocar nada y lo único que vamos a hacer es saber si esta zona se nos replica en Londece 2. Así que vamos a Londece 2. Vamos a Utilidades y abrimos el DNS Manager. Abrimos el apartado de Zonas Directas. Vemos que no nos aparece Valladolid. Le damos a Actualizar y justo nada más darle a Actualizar hemos visto que ya nos aparecía. Entonces, con esto ya estaría vista la replicación de una zona integrada en Directorio Activo. Si vemos que al cabo del tiempo no se nos replica, tendríamos que forzar la replicación. Como sabéis, para hacerlo se hacen utilidades en la consola de Sitios y Servicios. Aquí elegiríamos, estamos en Londece 2, pues elegimos Londece 2 y pondríamos que replique con Londece 1, botón derecho, que replique ahora. Y lo haríamos también para Londece 1, que replique con Londece 2. Seleccionamos Londece 2 y le damos Replicar ahora. Esto sería en caso de que tuviéramos problemas de que no nos hubiera aparecido la zona. Como en nuestro caso no ha sido que ya está, pues ya estaría todo. Así que muchas gracias por haber visto este tutorial y espero que os haya servido de ayuda. ¡Hasta luego!